Una cosa que muchos piensan es que Henry Emily es más inteligente en los juegos. Debido a que es más inteligente en la saga de Charlie. Pero en los juegos es todo lo contrario. Comparó solo la saga de Charlie ya que en los Fazbear Frick no se sabe mucho de ellos, aunque si existen. Ahora bien, como sabemos el propio William en los libros dijo que Henry lo superaba y que tenía celos de él. Pero en los juegos es diferente. Verán en los libros Henry crea con la chispa única que el mismo descubrió, cuatro cuerpos que Charlie usará en su vida, el de bebé, niña, adolescente y adulta. Y claro los Springlocks. Lo cual lo hace su descubrimiento más grande. Pero Henry en los juegos no tiene ese tipo de relevancia y solo se dedica a ser un fundador igual de Henry, inclusive está ausente en la mayoría de la saga. A comparación de William que creó a los Funtime, el Remnant inclusive creó la inmortalidad en teoría ya que, a pesar de que su cuerpo se descompuso, inyectándose el Remnant y viviendo en Springtrap barra Scraptrap por muchos años sin necesidad de alimentos u otras necesidades humanas. Por ende hasta que no nos muestren más hazañas de Henry, mi deducción es que William es más inteligente en los juegos.